qué tal amigos bienvenidos a la cocina no se mancha por Luis hoy voy a hacer una receta que era muy típica en mi casa la hacía mi mamá vamos a hacer un escabeche vamos a este método de conservación que comemos hoy berenjenas pollo pescado y nosotros vamos a hacer milanesas en escabeche primero vamos a hacer la base de todo escabeche y después le vamos a poner las milanesitas adentro vamos a utilizar cebolla zanahoria cortada en rodajitas le voy a poner morrón algunos no le ponen esto va a gusto y piachete cada uno vamos a poner ajo pimienta laurel vamos a las proporciones yo tengo acá una cacerola que la voy a empezar a calentar tengo en partes iguales va a llevar aceite le vamos a poner un poquitito acá no lo vamos a colocar toda y entonces qué vamos a hacer vamos a esperar que esto tome temperatura y le vamos a ir agregando las verduritas vamos a ir agregando las verduras no se tienen que dorar cuidado con esto acá se tiene que y ablandar transparentar vamos a agregar las zanahorias y vamos a agregar los morrones también porque vamos a hacer con esto lo vamos a ayudar un poquitito de sabor para sudarlas un poquitito de sal nada más después van a ir los condimentos volver al fuego esto acá va a estar unos minutitos hasta que se ablanden y después ya le vamos a poner el resto del aceite y el agua y lo vamos a dejar que se cocine por unos 10-15 minutos como mucho bueno una vez que esto ya esté sudó que están los vegetales blanditos lo que vamos a hacer ahora vamos a seguir cocinando los pero ya le vamos a agregar el resto del aceite después le vamos a pasar bien las proporciones en la receta lo vamos a poner justito igual es toda la misma cantidad ahora le vamos a agregar el agua sí ahí y ahora los condimentos que vamos a poner yo tengo hojas de laurel ahí granos de pimienta negra y blanca mezclados y vamos a poner bastante y tengo unos dientes de ajo que los vamos a poner en pedacitos por si alguien después se los quiere sacar igual esto no va a quedar fuerte porque va a estar súper cocinado así que no vamos a tener ese problema de que el ajo va a estar invadiendo toda la preparación que vamos a hacer acá ahora le vamos a agregar un cachito de orégano apenas un poquito para darle algo más si tienen una ramita de orégano o de tomillo y eso esto ahora se va a cocinar por 10 minutos más y el vinagre se lo vamos a agregar a lo último porque porque si yo le pongo el vinagre ahora los vegetales no se cocinan más el vinagre le frena la cocción entonces lo que queremos acá es que esto se ablande y después ponerle el vinagre que lo único que vamos a conseguir con el vinagre es mantener la conservación de la preparación el vinagre se queda abajo el aceite se va arriba y protege toda la entrada de bacterias por eso esto era un método de conservación lo que vamos a hacer hay que tener cuidado después una vez que esté hecho en la heladera si uno hay que tomar precauciones no agarrar con la mano ni meter una cuchara de madera tratar de usar este tenedores de acero o de vidrio alguna cuchara de vidrio pero no utilicemos las manos porque esto la ventaja que tiene es que no puede recibir bacterias así que esto lo vamos a dejar por 10 minutos más cuando los vegetales estén ya le vamos a poner vinagre del vinagre y después lo vamos a terminar bueno pasaron 10 minutos ya los vegetales están súper blandos ya está todo cocido ahora es el momento de echarle la misma cantidad que le echamos de aceite y de agua de vinagre si esto es vinagre de manzana en este caso acá se puede poner vinagre de alcohol vinagre de vino el vinagre que más le guste a ustedes cualquiera va si le quieren poner si ustedes van a usar un vinagre como el de alcohol que por ahí es un poco más ácido le quieren poner una cucharadita de azúcar eso lo van a ir probando ahora vamos a dejar que se evapore el alcohol lo vamos a dejar abierto y que vuelva a tomar que no hierva borbotones que vaya hirviendo despacito lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a la mesa yo tengo acá milanesas ya hemos hecho en otros programas milanesas no nos vamos a mostrar cómo se hace una milanesa pero por ejemplo las tengo acá la milanesa que ustedes elijan esto se puede cortar de varias formas se puede cortar en pedazos como para hacer una brusqueta en pedazos más grandes pedazos más chicos se puede cortar en pedacitos así como para decir bueno lo pongo como un snack como para cortar y pinchar con un escarbadiente y servirse o pedazos más grandes como este como para hacer sobre una brusqueta lo vamos a ir cortando y lo vamos a agregar allá cuando se haya evaporado el alcohol bueno ya ponemos los pedazos de milanesa que faltan mezclamos un poco y ahora una vez que esto ya tenemos todo acá dentro que se va a poner el alcohol del vinagre lo que queda hacer es apagarlo y dejarlo que se enfríe y después mantener en la heladera siempre que toda la preparación esté cubierta por el líquido que tiene no es cierto y esto va a durar aproximadamente unos 15 días ahora lo vamos a apagar y cuando volvemos lo vamos a emplatar para que lo vean cómo quedó bueno ya reposó esto un ratito le faltaría un poquito más de frío pero por una cuestión de tiempo lo vamos a presentar así lo vamos a ir poniendo acá como para que vean ustedes cómo queda los pedacitos de milanesa con las verduritas vamos a buscar un poco más de verdura por acá así se la ponemos por encima un pedacito más de milanesa recuerden que esto con estos ingredientes que yo le di estas proporciones esto va a durar en frasco en heladera aproximadamente unos 15 días o sea dura bastante no creo que en mi casa dure tanto pero bueno vamos a hacer un esfuerzo ahí estamos esto es muy bueno mi mamá lo hacía en los cumpleaños cuando había en casa una reunión y lo ponía como para que la gente pique con el palillo lo coma con una tostadita es muy rico el escabeche es muy rico más allá de que es un método de conservación es muy rico no es difícil tiempo de cocción aproximado total son 25 minutos no más que eso así que bueno espero que lo hagan muchísimas gracias por acompañarnos esta fue la receta del día de hoy suscríbanse al canal y nos seguimos viendo muchas gracias gracias